Mi nombre es Ana Lucía Soto Godoy, tengo 15 años y practico la modalidad del mototrial. El mototrial es un deporte donde necesita uno mucho equilibrio, necesita ponerle mucha dedicación y esfuerzo al deporte. No necesita de velocidad, sino es lento. Yo tengo 10 años de practicar el mototrial, todo comenzó desde mi abuelo, mi papá y luego conmigo y más que todo la familia que practica el deporte. Una pasión que heredó de su padre Rudy Soto Godoy, la primogénita de la familia a pesar de ser mujer destaca en un deporte practicado en su mayoría por hombres. Ana Lucía es la única mujer a nivel latinoamericano que practica profesionalmente el trial. Una dulce adolescente a la que le gusta escuchar el sonido del motor de su moto o simplemente contemplarla mientras se sube al carro rumbo al colegio. Las ganas de montarla no se hacen esperar, mientras lleva una vida normal y en familia, la que siempre la ha apoyado. El trial consiste en subir obstáculos, en mantener el equilibrio, subir paredes de tierra, piedras, equilibrio, mover la moto y sobre todo la concentración que tiene el deporte. Y luego al ir subiendo el nivel uno va encontrando más dificultades. Yo voy al gimnasio tres veces a la semana, gimnasio UFS y también practico la mayor parte de la semana el deporte técnica fuera de mi casa y luego vamos a pistas como estas a practicar el deporte. Sin miedo alguno y con la adrenalina hasta el límite, acelera su motocicleta para superar no solo los obstáculos sino las expectativas de quienes la observan mientras practican. Para el deporte hay penalizaciones y se bajan los pies, entonces los pies tienen que estar sobre los tacos. Entonces si bajas los pies tienes penalizaciones, entonces el punto es mantener los pies sobre los tacos. Y la moto pues no, es igual a la que los chicos usan, sí es completamente igual. Desde los seis años ha sido federada del trial. En latinoamericana la marca Sherco tiene como piloto oficial a dos competidores, uno en Colombia y Ana Lucía de Guatemala, quien ahora está en la categoría avanzados y en varias competencias ha superado el talento del sexo masculino. El año pasado fui a correr a México tres veces. La primera vez corrí en la categoría intermedios y quedé en el primer lugar. La segunda vez que fui, corrí también en intermedios y quedé en primer lugar. Y luego al día siguiente corrí en la categoría avanzados y quedé en el segundo lugar. Y también fui a competir a un amistoso en, lo llaman ellos, a España. Y también estuve en el pódium de la categoría. Y bueno, que este año fui a correr el mundial y el trial de las naciones a Francia. Y la verdad, muy bonita experiencia. Ana Lucía ahora pone en práctica el sistema de entrenamiento que tienen en Europa para subir su nivel y poder ser una dura contrincante en los siguientes campeonatos. Para el otro año queremos ver si tenemos la oportunidad de correr el campeonato de Estados Unidos. Es muy importante a nivel de América, ¿verdad? Y una excelente oportunidad y experiencia para Ana Lucía de seguir subiendo su nivel. Y si hay oportunidades nuevamente, que es lo que esperamos, correr otras fechas del mundial el año que viene.